¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí de nuevo con un gameplay retro Esta vez está basado en la película Indiana Jones y el templo maldito Pero antes quiero mandar un saludo a Jesús García y a Germán Guevara Así que bueno, comencemos Bueno chicos, vamos Vale, vamos a elegir el nivel fácil Esto es un truco, matamos a las dos cobras del principio Y bueno, 200 puntos extra, que no es casi nada Bueno, esto es un juego de Atari Como ya visteis, anteriormente hemos jugado un juego de Atari Que era el de las guerras galaxias Donde puedes elegir niveles de dificultad Que eso es algo no habitual en juegos de esa época Salvo Atari, que lo hacía Y bueno, esto es un juego por oleadas Al igual que en la guerra galaxia Tenemos que repetir aquí en misiones Pero esta vez sí hay un final Vale En este primer nivel, que es el de la mina Pues teníamos que rescatar a los niños Y una vez rescatado Pues nos vamos a las vagonetas Vale En la fase de las vagonetas Parece fácil, ¿no? Parece muy simple, ¿no? Pero tiene su complicación, la verdad Vale, tiramos el barril Vale Vale, último barril Y aquí estamos Y frenamos Al igual que en la película Eso sí, este juego tiene mucho detalle en la película Cosa que se agradece Bueno, ahí tenemos a Molarran El sacerdote Y tenemos que coger Una de las tres piedras De Sankara De Sankara Stone Vale La primera oleada es muy fácil, ¿no? Son tres Son tres rondas Coges tres piedras Eso sí, los mapas cambian, evidentemente También cambian según la dificultad Si pones el juego en normal El mapa es totalmente distinto al de nivel fácil Con lo que te tienes que aprender Las localizaciones de los niños, ¿no? Capturados Vale Me encanta la música de estos juegos Bueno, que es la música original de la película Vale A ver, nos queda ese niño Uy, uy, uy Fácil Cuidado con Molarran Vale No nos ha disparado Vale, el Molarran Cuando le da la gana Empieza a tirarte bola de fuego Y... Y a ver si Se hace muy complicado Qué valo, ¿verdad? Venga, vamos, vamos Uy, uy Ha habido suerte ahí, ¿eh? Vale Fácil Fácil, fácil Una vez Esa vagoneta Al fuertote también Uy, ha sonado una vida extra Vale, pues venga La próxima vida extra A los siguientes 80.000, ¿no? O a los 80.000, no recuerdo Vale Pues mira, no estoy teniendo problemas con las vagonetas Que son mi principal problema siempre Siempre Vale, pues todo igual Nos vamos al puente Esperamos que se cierre la plataforma Y cogemos la piedra Y hasta luego Lugar Vamos a ver Vamos por aquí Uy, uy, uy Vale, tenemos ya Dos piedras Vale, por aquí no es Bienvenido Bienvenido Uy Por cierto, no os he dicho en qué cambia la dificultad Simplemente es una cuestión de puntos, ¿no? Si te lo haces en difícil Pues tu puntuación es mayor Los bonus de puntuación cuando terminas los niveles Que, bueno, no es lo mismo Es fácil que en difícil Son más puntos en difícil, lógicamente Y aquí Me he cagado Primera vida que me matan, ¿no? Vale Vamos Vamos, niños Soy libres Venga, vamos A ver Chicos, cuántas vueltas estoy dando Eh, ahí suena un murciélago Cuidado Vale Vale Ya los tengo a todos Pues venga Vamos a correr Y nos vamos de aquí Pero vamos Rápido, rápido A ver si hay suerte Con este nivel de bajoneta Mira, ¿veis? Ese montón de piedras Termina el camino de la vía Y la de veces que me han matado en esos sitios Uy, ahí, otra vez Ese es mi principal problema Sobre todo en las vagonetas Vale Vale Fácil Ahí, ahí, ahí Cuidado con ese Cuidado Vamos, vamos Vamos que no podéis conmigo Vamos Vamos Por cierto Por cierto Ahorro stop Si estás viendo este vídeo Toma nota, ¿eh? De lo que te espera Vamos Muy bien Es el problema A ver, ahí, ahí Espera, que no le doy Pero, ¿por qué no le doy? Vale Uf, eso ha salido Como a dos ruedas, ¿verdad? Mira Mira Al final Me ha matado la vida al final Increíble Bueno, pues Tercera y última piedra ¿Verdad? El puente se hundió Se quemó Mira, mira Toma Pata Pata de voladora Vale Si os habéis fijado Esta vez Se abren las puertas Que están más lejos No las que están al lado Vale Pues Aquí tenemos A cuántos A diez niños prisioneros Vale Muy bien Subimos Y de aquí Nos vamos a tirar Vale Si nos tiramos Desde altura más grande Perdemos una vida Pero Ahí si son Calcula dos metros De altura Indy no muere Eso sí Si es un poquito más Pierde la vida También os habréis fijado Que los Los guardián No mueren A base de látigo Así que una estrategia Que hay es Pues le dan El latigazo Y que caiga Que caiga en la plataforma De abajo ¿Veis? Ha caído la plataforma Abajo Y mientras se recupera El aturdimiento Y Bueno Mientras se recupera Del aturdimiento Y Y que tiene que volver A subir la escalera Para alcanzarme Oye Oye Ya Ya nos hemos alejado Ay Mola Ram Tú no molas nada Vale Vale Nos queda uno Pues ese uno Está arriba Vamos Que si nos quedamos aquí Haciendo el pimpinelo No lo vamos a encontrar Nunca Nos tenemos que ir para arriba Vale Muy bien Lo estaba viendo venir Lo que pasa es que Como va tan rápido Va tan rápido Al entrar en pantalla No te da tiempo a verlo Eso Y que estaba subiendo Pues Se han juntado los dos Las dos cosas Y Y nada Que me lo he comido A ver ¿Dónde está el murciélago? Bueno Pasamos Vale Pues Última vagoneta Vale Uy Venga Ay El fuertote Que le hemos dado Vale Venga Vamos Uy Cuidado con el camino Es Es Aquí se complica Ya bastante mal El tema vagoneta No Y sobre todo Tenemos que tener cuidado A donde Terminan los caminos Perdón Vale Vale Muy bien Así Venga ya hemos llegado Que máquinas Bueno y Bueno Esto es lo más difícil Del juego Vale Aquí se pone Mola Run Y tenemos que darle Así Vale Calculado mal Calculado mal Tenemos que darle a la bola de fuego Y a los guardias Así que Uy Vamos a intentar Así Hemos conseguido meter distancia Entre los guardias De milagro Vale Cortamos el puente Y ahí tenemos a la chica Y a tapón Bueno en España se le llamaba tapón No sé Bueno y esto es una fase de bonus Simplemente es conseguir puntos ¿No? Pero Pero oye Es un extra del juego Oye Digamos que lo hemos completado Y esto es una fase bonus Que es infinita No acaba nunca Así que Hemos completado el juego Sí Hemos visto el final Lo que pasa en la película El puente Y mueren Pues Los que tienen que morir Los malos ¿No? Vale Además Aquí también es todo más difícil Habéis visto que el murciélago ahora Es muy muy pequeño ¿No? Uy Uy Y vamos Y muy pesado Está saliendo de esa mina Pero no No he podido coger eso Uy Uy Venga Al país de los sueños Colega Vamos Vamos Chicos Yo no sé si se puede coger eso Pero estoy pasando al lado Se supone que es un tesoro Que me dan 20.000 puntos Pero Vamos Vamos Venga Vamos Ay Pimpinelo Voy a olvidarme de eso Porque es que me está matando toda la vida Voy a intentar coger eso Vamos a buscar otro objeto de oro Un ídolo de esos Un monigote de oro Oye Queda chulo aquí Indy Como corre Vamos Parece que está cuadrado y todo Ahí va Venga vamos para abajo Vaya por dios Bueno Lógicamente El primero Voy a poner Pues Lo que ponía yo siempre En las máquinas ¿No? Ping Que hombre No lo he dicho Esta es una Esta es la versión arcade del juego Que ya no es Una cosa tan fácil ¿No? Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Compartidlo Y A talerolle A talerolle A talerolle Gracias.